Una sola familia, un solo equipo de trabajo para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico del pueblo venezolano y sobre todo apoyar al pueblo venezuela en la atención de sus necesidades del 1x10 del buen gobierno. Estamos entregando materiales, equipos, 6.837 luminarias, así como también 211 transformadores. Los reciben los gerentes territoriales, junto al pueblo atienden las necesidades y nos reportan los casos cerrados para el beneficio del pueblo venezuelano. Seguimos venciendo con esta nueva forma de gobernar. ¡Venceremos! CC por Antarctica Films Argentina